Estamos en plena campaña de Navidad, un momento que para algunas marcas supone hasta el 15% de sus ventas anuales. Eventos como el Black Friday y el Cibermonday han incorporado además una nueva dimensión a este periodo. Lo vemos enseguida con Rodrigo Miranda. Hola, Rodrigo. Bienvenido de nuevo. Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Qué implicaciones tiene en este aspecto el área de publicidad digital, Rodrigo? Pues mira, el área de publicidad digital, igual que otras áreas de la compañía, tiene un impacto tremendo, lo que sería la cuenta de resultados no solo ya de compañías que venden puramente online, sino también de negocios convencionales. Es el momento, como bien decías antes, en el cual prácticamente el 15-20% de las ventas de todo el año se concentra en un periodo muy concreto, que es el de Navidad, y hay que estar muy preparado con estrategias digitales. En algún momento, en otros programas, has hablado de uno de los clásicos de Internet, la viralidad. Es uno de los principales objetivos, pero ¿cómo se crea un contenido viral para esto? Un contenido viral, al final, es una consecuencia de un trabajo realizado. En los que hemos trabajado en agencias, siempre se nos pedía como briefing, queremos hacer un vídeo viral. Es algo que no existe, es una consecuencia de un trabajo hecho. ¿Que surge o no surge? Que surge o no surge, pero también hay que ser preparado para ello. Y básicamente lo que hay que trabajar ahí es tener buena relación con lo que serían los influenciadores online, tener los canales de la compañía también bien cuidados, y luego también un contenido que tenga cierta chispa o cierto enganche con los usuarios. Lo cual demuestra que puede conseguirse el éxito por dos vías, o trabajando y sabiendo lo que haces, o porque suena la flauta, no hay más. Sí, pero normalmente suele ser porque trabajas. Bueno, una de las estrategias clave para posicionar una web es el tráfico. Existen expertos en atraer este tráfico, ¿verdad? Sí, esos especialistas los llamamos performance manager, y son, en relación a los puestos que hemos venido comentando también en el programa, ya estamos en un nivel un poquito superior. Son niveles de profesionalidad más avanzados, son expertos especialistas que tienen una experiencia un poco mayor, que controlan muy bien los canales de captación, sobre todo buscadores, redes sociales, y estamos muy acostumbrados también a trabajar con esos canales, no tanto a nivel de contenidos o de ejecución de las tareas, sino a nivel de lo que se llama performance, que es básicamente el rendimiento económico que tienen de la utilización de estos canales. Oye, Rodrigo, y estos performance manager, ¿qué personas realizan este tipo de trabajo o pueden realizarlo? Son expertos que tienen ya cierta experiencia en el ámbito digital, vienen normalmente de históricos de marketing digital o social media, o incluso expertos en buscadores, y son gente que además complementa su función con lo que es una buena fundación o formación en analítica, en analítica web, para conseguir medir bien esos resultados. Podríamos decir como sumario que YouTube es un canal publicitario y prioritario para muchas marcas, y como diccionario, la compra programática. Muy brevemente, ¿qué es esto? La compra programática, igualmente, es un concepto un poco más avanzado, y básicamente consiste en lo que sería la integración de los inventarios de las páginas web, el usuario y luego todo el bidata que se obtiene alrededor del comportamiento del usuario. Eso se realiza a través de plataformas de compra programática y también de un proceso que se llama la puja en tiempo real. Y básicamente estamos en mercados donde a lo largo del día se puede comprar y vender publicidad de una forma muchísimo más acertada y mucho más certera que lo que se hacía antes en la compra manual de inventario online. Muchísimas gracias, Rodrigo. Te vemos la semana que viene. Gracias. Eso sí, nos dice Víctor Molero en Píldoras para Emprender que los éxitos nos hacen divinos, pero los fracasos nos hacen humanos. Y es que se aprende más fracasando que triunfando, aunque haya más dinero, por supuesto, en el triunfo. No conozco, dice Víctor, a ningún emprendedor que no haya deseado haber emprendido algo antes. En otras palabras, para el cerebro humano el fracaso no existe, solo existe el aprendizaje. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por elegirnos. Gracias. 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 Gracias.